Decepcionante, ese es el, pues me parece el calificativo que se tiene que dar un América contra Pumas o un Pumas América donde se esperaba mucho más, pero hay dos factores, el dominio de la América en el primer tiempo que no pudo ser capitalizado, como bien lo estableció Miguel Herrera al final del partido en una conferencia de prensa, sí tuvieron dominio en la primera mitad, pero lo que fue en la segunda mitad fue un verdadero desastre, la América defensivamente hablando y obviamente con el ritmo que había mostrado en el primer lapso, los Pumas lo aprovechan y los errores defensivos de la América no son capitalizados por Nicolás Castillo de manera rara porque es un hombre contundente, es un hombre que siempre puede definir cuando las cosas están muy complejas para el equipo universitario. La buena noticia para los Pumas de David Patiño es que ya están compitiendo, esto no había sucedido en los últimos tiempos, la verdad es que ha sido una muy buena decisión de Rodrigo Árez de Parga, lo que ha sido mantener a un hombre como David Patiño en la dirección técnica porque le está dando personalidad me parece a un equipo que tenía por los suelos la personalidad sobre todo y la capacidad para poder jugar un partido, pero la verdad lo que tendría que hacer los Pumas es pedir, solicitar urgentemente un cambio de horario, no se puede jugar con esas condiciones, no se puede a las 12 del día, debería estar prohibido jugar a las 12 del día el fútbol, en cualquier cancha, en cualquier lado del mundo, de verdad es algo que va en contra de todo el espectáculo, de toda la inteligencia deportiva y lo único que hace es estropear, como lo estropeó también las decisiones de Luis Enrique Santander que me parece ha mostrado ser un pésimo árbitro.